Segunda vuelta, empieza Esteban. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Que te resista la cabrona! ¡Acércate y mátala! ¡Me cago un dios! ¡Ahí, coño! Abajo y arriba ¡Buena! ¿Entro? ¿Desde aquí, pasillo? Esa habitación Desde ahí, a la verde ¡Buena! ¡No! ¡Da la vuelta! ¡Ahí! ¡Perfecto, perfecto! ¿Cómo tira ese fusil? ¡Me cago en la puta! ¿Desde aquí? ¡Ya está! ¡Te la diste! ¡Ya está! ¡Ya está! Creo que lo habías dado antes Aún me pareció